Y en esta oportunidad de que hemos pensado abrir un concurso, un concurso literario que es abierto para todo público, que tiene tres categorías, la señora Ana María Ledesma, ella es la coordinadora y va a dar detalles de esta actividad que está organizada por la Caja Complementaria. Si bien apunta a que los integrantes de la comunidad universitaria en general y el público total, pueda participar, está remitido en este año a Santiago del Estero, con la posibilidad de que en los años venideros sea un concurso regional y un concurso nacional. Y da comienzo el primer día de septiembre y se cierra el 30, es decir, las inscripciones específicamente van a desarrollarse en ese lapso. Es un concurso que apunta hacia tres tipos de escritores. Escritores que de alguna forma ya tienen una trayectoria con publicaciones. Escritores que son iniciados, pero tienen la condición de ser iniciados mayores de 18 años y hasta 60, e iniciados mayores de 60 años. El directorio ha pensado de que para las tres categorías se va a premiar con dinero, con un viaje sorpresa y con la inclusión en una antología. La intención de este concurso en realidad ha sido el de promover la creatividad y la participación de, como lo ha dicho la profesora, de la comunidad universitaria. Obviamente nosotros estamos convencidos de que realmente va a tener una gran repercusión en la comunidad santegueña, en la comunidad literaria, y va a permitir que la caja complementaria de la UNCE pueda proyectarse, no solamente como un lugar donde venimos los jubilados, sino un lugar donde se sigue trabajando y se sigue creando permanentemente.